Ya lo tenemos confirmado de hace dos días, definitivo. El intendente del INCOL, Jorge Fernández, nos dio el ok para que empecemos a trabajar para Daniel Scioli en el partido general Villegas. Bueno, Jorge Fernández es el hombre que en un principio se decía aspiraba a la gobernación, a una precandidatura como gobernador, y será definitivamente el armador en la cuarta sección electoral. Sí, sí, él va a ser el armador en la cuarta sección electoral. Habíamos tenido un par de reuniones con él, quedamos en seguir reuniéndonos, en seguir trabajando, y bueno, hace dos días lo hemos definido. Debido a que la agrupación que pertenecía al ex concejal David Labarta quería seguir trabajando, nos hemos juntado, y mucha gente más, y pibes jóvenes, chicas, que es el objetivo, es sumar gente joven para tratar de cambiar la historia del partido Villegas. Ese va a ser un poco el eslogan. ¿Siguen dentro de peronismo militante como uno de los brazos kirchneristas? Sí, sí, pertenecemos al Frente para la Victoria, y bueno, más adelante veremos. Ahora el objetivo es representar a Daniel Scioli en el partido de general Villegas. Ya está confirmado, próximamente se va a abrir un local para que la gente se pueda ir acercando, y te vuelvo a repetir, el objetivo es sumar muchos militantes jóvenes para tratar de que el Frente para la Victoria siga siendo gobierno, y si es en este caso Daniel Scioli, mejor. Hay otro rumor que los vinculaba con Nuevo Encuentro, representado a través de la doctora Salioco, que fue la compañera de fórmula, y David Labarta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay de cierto en eso? No, no, de cierto nada. O sea, la agrupación que va a trabajar para Daniel Scioli es peronismo patriótico, somos todos del Frente para la Victoria, más justicialista, pero bueno, las puertas están abiertas para el que se quiera sumar, el que esté de acuerdo con nuestro proyecto. ¿Lo mencionado es una posibilidad? No, no, hay que conversar. Estamos abiertos a cualquier persona que se quiera sumar a esto. Te vuelvo a repetir, la agrupación se llama peronismo patriótico, y estamos trabajando para Scioli. La gente que se quiera sumar tiene las puertas abiertas. En su caso, particularmente en el último periodo, se lo había visto cerca en distintos actos y movimientos acompañando a Pedro Satraño de Colina. ¿Esto qué fue? ¿Seguir adelante con el mundo político? ¿Estaba esto como una alternativa? Sí, los que hacemos política de corazón no podemos parar. Es increíble. Y bueno, con Pedro coincidimos en un montón de cosas. Él me llama después que David Abarta se va, que queda la agrupación media vacante, me llama, y dije que no había ningún problema en seguir trabajando. Y yo creo que es la forma de empezar con la nueva política, donde somos dirigentes jóvenes, tanto Pedro como yo, como toda la gente que nos acompaña, y terminar un poco con este egoísmo de que pertenezco a una cosa o pertenezco a la otra. Acá todos tenemos que ir por el mismo camino para el bien de Villegue y del partido. Pensamos en ese objetivo, una nueva dirigencia política. Lo último, sonará palabras rebuscadas. Dentro del grupo, ¿algún intendente hable? Como precandidato, obviamente. No, no, todavía no tenemos nada. Iremos trabajando, el mismo grupo, ya te digo, se va a ir sumando gente. Más adelante veremos. Hoy por ahí el encargado de hablar un poquito con Jorge Fernández fui yo, pero nada definido. Eso se va a ir viendo con el tiempo. Gracias. 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 Gracias.